A la mayoría de perros les parece desagradable el sabor del limón, pero ¿realmente se lo pueden comer? En este vídeo de Experto Animal te aclaramos esta duda. ¡Vamos a verlo! ¿Es bueno el limón para los perros? El limón es un cítrico que las personas solemos incluir en nuestra dieta como parte de varias comidas y bebidas, pero debes saber que no es un alimento adecuado para nuestros perros. Los perros pueden tomar cítricos dependiendo de la parte que ingieran y sobre todo de si los rechazan o no, ya que generalmente suelen resultarles desagradables. El limón es fuente de vitamina C y de ácidos orgánicos que tienen un gran poder antioxidante. Además, tiene fibra soluble y algunos fitonutrientes beneficiosos como los limonoides. Sin embargo, son varios los motivos por los que no puedes incluir este cítrico en la dieta de tu can. Lo mismo sucede con la lima, que no es aconsejable para perros. Aquí arriba te vamos a dejar un vídeo en el que te explicamos que frutas sí que son recomendables para perros. ¿Por qué no es bueno el limón para perros? La primera razón por la que no debemos ofrecerle limón a los perros es porque su sabor les resulta desagradable. De forma natural, es un alimento que los perros suelen rechazar debido a su sabor. La pulpa y el zumo del limón tienen un sabor ácido y la piel un potente sabor amargo que tampoco resultará del agrado de tu perro. Entonces, dar zumo de limón a un perro o agua con limón no hará que experimente efectos adversos, pero probablemente lo rechazará. Por otro lado, la piel del limón contiene aceites esenciales y soralenos, los cuales son tóxicos para los perros. Su consumo puede producir signos digestivos como vómitos y diarrea, reacciones dermatológicas y signos generales como depresión y anorexia. Descubre otros alimentos dañinos para los perros en el vídeo de aquí arriba. Como acabamos de mencionar, las sustancias del limón que resultan tóxicas para los perros se encuentran en la piel. En principio, el resto de la fruta se considera comestible y no tiene por qué ocasionar un cuadro de intoxicación en perros. Sin embargo, los beneficios que pueden aportar el limón en la dieta de los perros no son significativos. Por estos motivos, lo mejor es mantener este cítrico alejado de nuestros canes. De esta manera, evitaremos experiencias desagradables y efectos indeseados sobre su salud. Entonces, ¿qué hacer si mi perro se come un limón? En primer lugar, debes considerar qué parte del limón ha ingerido tu perro. Si únicamente ha lamido la pulpa del limón o ha ingerido una pequeña cantidad de zumo, lo más normal es que el perro no sufra ningún efecto indeseado. Si por el contrario tu perro ha ingerido parte de la piel de un limón, debes vigilar la posible aparición de efectos adversos. Si los signos que hemos mencionado antes aparecen, lo mejor es acudir al veterinario. Si quieres seguir aprendiendo todo sobre la alimentación canina, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿sabías que el limón no era bueno para los perros? ¡Hasta la próxima expertos!